Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mike Rodríguez, soy fotógrafo de bodas y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo es que yo hago mi fotografía y les voy a compartir algunas de las herramientas que yo utilizo y bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, entonces pues comenzamos. Gracias por ver el video. 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 Entonces, parte de lo que voy a hablar en este momento es acerca de eso, de poder experimentar cosas nuevas, de poder hacer lo que a ti te gusta y no tener miedo a lo que otros pudieran llegar a pensar de ti por no seguir una ola, por no seguir un caminito que ya está hecho. Entonces, pues espero que les guste esta información. Voy a comenzar con algo, voy a ir mezclando algo de mi presentación que hago en conferencias. Es una pequeña parte, pero me parece una parte importante, en este caso es la parte de que para ser un fotógrafo profesional muchos nos han inculcado, muchos fotógrafos nos han dicho y nos han inculcado que para ser un fotógrafo profesional tenemos que saber utilizar o debemos de utilizar más bien la cámara en modo manual. En este caso, bueno, bueno, ese es uno de los primeros consejos que me dieron, alguna de las primeras cosas que aprendí en este mundo de la fotografía que hay que utilizar tu cámara en modo manual. Y pues en este caso yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que el modo manual es muy, muy bueno para algunas cosas, pero para otras es muy, muy malo también. Entonces, por eso es que llamo a esta plática el arte de cuestionarte todo, ya que no siempre la misma solución aplica para todas las situaciones. Ok, entonces voy a hablarles un poquito de esto. Les quiero compartir una foto en este momento, las voy a mezclar en la pantalla para que la vean y quiero que ustedes piensen por un minuto, dos minutos, cómo es que se logró esta foto. Lo estamos viendo ahorita en pantalla y estamos viendo una fotografía que para mí es muy, es uno de los ejemplos, uno de los mejores ejemplos en los que yo les puedo compartir cuál es el pensamiento y cuál es la ideología a través de esta foto. ¿Cuál es lo que yo les quiero compartir? Muchos me dirán, bueno, esta fotografía la planeaste antes de que sucediera, tú te preparaste en el lugar, tú estuviste haciendo pruebas de iluminación, estuviste probando cómo iba a funcionar en el momento que los novios salieran. Este, y bueno, sería una forma muy, muy técnica de poderlo lograr, ¿no? Y tal vez alguien pudiera, pudiera planearlo de tal manera que le saliera muy bien, pero yo les quiero compartir la forma en la cual yo trabajo, ¿no? Para ello, primero, antes de darle la respuesta, quiero guiarlos a través de un proceso y este proceso es el siguiente. Para mí, para ser un fotógrafo profesional, no necesariamente hay que tomar las fotos en modo manual. Va a haber muchos momentos en que sí es necesario, yo lo hago todo el tiempo, pero va a haber otros momentos en los cuales es necesario utilizar otras herramientas, ¿no? Otros modos de la cámara. Y les voy a explicar por qué, ¿no? La ciencia detrás de lo que yo pienso y de lo que yo estoy, este, captando, ¿no? Al momento de trabajar con mi fotografía. Yo, este, bueno, en un taller que yo tomé, escuché por ahí acerca de la psicología, ¿no? Del cerebro, cómo funciona la parte izquierda, la parte derecha. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Esta parte, ¿no? De que el lado izquierdo del cerebro es el que se encarga de las cosas analíticas, lógicas, de lenguaje, matemáticas, ciencia, cálculos, todo lo que tenga que ver con resolver un problema de manera lógica, de manera pensada, ¿no? Y la parte derecha del cerebro, ¿no? Esta se encarga acerca de la intuición, de la creatividad, del arte, de las cosas que salen naturalmente, ¿no? Es la improvisación, los sentimientos, todo eso. Entonces, yo me he dado cuenta que en la fotografía también tiene mucho que ver esta parte, ¿no? Y la utilizo demasiado, pero me he dado cuenta o los, incluso los científicos comentan que es muy difícil que tú puedas tener los dos hemisferios prendidos, por así decirlo, o activados al mismo tiempo, ¿no? Normalmente lo que hacemos es apagar uno de los hemisferios para poder activar el otro y poder trabajar de esa manera, ¿no? Estás, estás cambiando constantemente de cómo, cómo interactúa tu cerebro con el ambiente, ¿no? Por eso es que al momento que tú estás con una cámara en este modo manual, pues estás activando el lado lógico de tu cerebro, ¿no? El lado izquierdo, el lado que se encarga de interpretar cómo es que tú debes de configurar tu cámara en valores, es decir, el ISO, la exposición, la velocidad, todo en tu cerebro está tratando de descifrar las condiciones de luz para que tú puedas en ese momento reaccionar, configurar tu cámara y poder obtener una buena exposición en esta foto. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo creo que, pues es lo que hacemos todos los días, ¿no? En modo manual es muy, muy importante hacerlo. Sin embargo, en una boda me he dado cuenta que las cosas pasan muy rápido y a veces no tienes mucho tiempo para poder, digamoslo así, no tenemos mucho tiempo para poder jugar con todos estos valores y tenemos que resolver a veces de manera instantánea porque los momentos pasan y una vez que ya pasa el momento, ya ese momento no va a volver. No es una sesión de fotos en estudio, no es una sesión de fotos de producto, no es una sesión de fotos en la cual tú puedes repetir el momento cuantas veces quieras hasta que te salga, ¿no? Para eso el modo manual es muy bueno. Pero una boda, imagínense que ustedes digan, no, no, ¿saben qué? Vamos a repetirlo porque el ISO lo tenía muy bajo y no había calculado que las luces iban a estar más fuertes o viceversa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle esto, ¿no? Entonces, lo que yo opino es que para activar el hemisferio creativo del cerebro, ¿sí? Obviamente hay que dejar de pensar en todos estos cálculos, en esta matemática, en esta forma de poder configurar tu cámara en el momento. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas que para mí es más importante ser un poco más creativo y prestar atención a lo que está sucediendo para poder lograr fotografías de gran impacto, ¿no? Y que no se me pasen esos momentos importantes. Entonces, bueno, normalmente vamos a pasar a la fotografía, ¿cómo se realizó? Y, bueno, en modo manual yo expongo mis fotos normalmente. Es lo que cualquiera de nosotros pudiera pensar, ¿no? Es que si la utilizo en modo manual, pues yo tengo el control de la cámara y yo estoy exponiendo mis fotos, ¿no? Es decir, yo soy bien fregón y yo nunca dejaría en modo automático, digamos, mi cámara porque yo necesito tener el control, ¿no? Y necesito tener esta posibilidad de controlar la situación, la luz, la exposición, todo lo demás. Sin embargo, yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Mi intención nunca es retar, mi intención nunca es contradecir a otros fotógrafos. Yo respeto, cada quien tiene una forma de trabajar muy respetable. Simplemente les quiero compartir la mía y la que a mí me ha hecho sentido, ¿no? Y me ha hecho trabajar un poco más sencillo, más fácil y me ha dado oportunidad de tener este tipo de fotos que de otra forma hubiera sido mucho más difícil conseguirlas. No imposible, pero sí hubiera sido más difícil. Entonces, ¿en qué te basas tú para exponer tu foto? Normalmente, todo fotógrafo, sobre todo los fotógrafos digitales, no estoy hablando de los fotógrafos que todavía utilizan la manera análoga de poder exponer. Es decir, que traen su exposímetro, miden la luz y dicen, ah, bueno, aquí la luz necesito tantos pasos de exposición, necesito tal ISO, etcétera, ¿no? Aquí estoy hablando acerca de bodas, que es algo muy rápido, algo que no te da ese tiempo de poder exponer. ¿En qué nos basamos para poder exponer correctamente? Yo creo que el 90% de los fotógrafos lo hacemos en base a la regla de medición del exposímetro de la cámara. Todos ubicamos, les voy a pasar una imagen en este momento, todos ubicamos lo que viene siendo la tabla de exposición, ¿no? La regla de exposición y que cuando está en el cero quiere decir que en promedio la foto está bien expuesta o está expuesta de una manera promediada que está al 50%, no está ni muy sobreexpuesta ni subexpuesta, ¿no? Y cuando estamos exponiendo y estamos configurando nuestra cámara, es decir, estamos poniendo f2.8, un ISO 800 y estamos a una velocidad de 1 sobre 160, por así decirlo, nos estamos guiando en el exposímetro hasta que llegue al cero, nosotros decimos, sin dar una foto de prueba, estamos pensando que esa foto al tomarla va a salir bien expuesta porque nuestra cámara nos lo está diciendo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos ese control de poder configurar los valores, ¿no? Lo que yo cuestiono en este caso es cuánto tiempo tú te tardas en hacer toda esta configuración cuando estás exponiendo, cuando estás haciendo una foto. Entonces, he hecho pruebas y en mi caso normalmente me tardo de 10, 15, 20 segundos dependiendo de las condiciones de luz para poder llegar a una buena exposición, ¿no? Imaginemos que está sucediendo algo muy importante o que estás cambiando de situación de luz de una parte muy iluminada a una parte muy oscura, como puede ser la novia sentada enfrente de una ventana y la están pintando, la están arreglando. Tienes una exposición ya configurada para esa escena, la cual es correcta, tú estás tomando fotos, pero imagínate de repente llegue su papá, la ve por primera vez y empieza a llorar, pero su papá está entrando por la puerta, la cual es, la exposición es completamente diferente, es muy oscura. Tú volteas, empiezas a tomar las fotos y ¿qué pasa? Todas las fotos te salen subexpuestas, todas las fotos te salen muy oscuras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente presionar botón ISO, configurar, ir haciendo pruebas, no está bien, si está bien, etcétera, hasta que llegue la regla de medición en el cero, tú sabes que está bien expuesta, sigues tomando fotos, te va a llevar 10, 15 segundos en poder lograr reconfigurar tu cámara para esa situación de luz, ¿qué es lo que pasa? Probablemente vas a perder la toma, probablemente vas a tener, probablemente vas a tener muy buenas fotos, sin embargo va a haber esa foto que te perdiste por tratar de configurarla inmediatamente. Entonces, tu cerebro está pasando del modo creativo en el que estabas, vas a voltear, vas a decir, tengo que pasar al modo lógico nuevamente para poder configurar mi cámara, ya que la tengo bien, ya que agarré bien la exposición, ahora hay que pasar nuevamente al lado creativo para poder hacer una composición creativa de la foto y seguir tomando. Entonces, entre esos saltos, yo lo que me he dado cuenta es que si tú estás tomando en cuenta el medidor de exposición o el exposímetro de tu cámara para poder tener una buena exposición, ¿por qué no dejar que la cámara lo haga de manera automática? por así decirlo. Entonces, vamos a hablar un poquito más de lo que es el modo de apertura, de prioridad de apertura, que es el modo AB en Canon o el modo A en Nikon. Y lo que me ha permitido a mí este modo es poder dar prioridad a lo que realmente necesito tener en la configuración de la cámara. En este caso, es la exposición. Normalmente, yo selecciono mi sweet spot de mi lente con la apertura que me dé mayor iluminación. En este caso, dependiendo del lente, pero puede ser entre un 2.0, 2.8, 3.5, etc. Dependiendo de tu lente, te recomiendo que busques información acerca del sweet spot de tu lente. Pero bueno, yo ya sé que en ese punto voy a tener la mejor nitidez de mi lente, pero también voy a tener la mejor iluminación o la mejor cantidad de iluminación entrando al lente para tener menos necesidad de abusar del ISO para poder tener una buena foto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las primeras pruebas que hice en este modo de apertura, de prioridad de apertura, fueron, digámoslo así, lo que me dio el impulso para poder perfeccionar esta técnica. ¿Por qué? Porque las primeras pruebas que hice notaba que cuando yo pasaba de un lugar muy bien iluminado, en un lugar muy bien iluminado, mi velocidad estaba muy por encima de lo mínimo necesario para que la foto fuera congelada, por así decirlo. Pero al pasar a una exposición, o más bien a un ambiente con una iluminación mucho más baja, al momento de estar en modo de prioridad de apertura, la cámara lo que va a hacer es bajar tu velocidad para compensar esa exposición. Entonces, al hacer esto, la velocidad bajaba mucho a tal grado de que mis fotografías pudieran llegar a salir movidas. Y esos fueron los primeros peros que yo le puse al utilizar un modo de prioridad de apertura como es en este caso. ¿Qué fue lo que hice? Mucha gente se queda ahí y dice, no, 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 yo prefiero el modo manual porque no quiero problemas, no quiero que las fotos me salgan movidas. Sin embargo, lo que yo hice fue agarrar mi manual de mi cámara y estudiar un poquito acerca de cómo funcionaba el modo de apertura, ¿no? Me di cuenta que en este caso tenemos unos candados, yo lo llamo así, unos candados que le podemos poner a la cámara para evitar que el modo AB ande por todos lados moviéndose sin control, que tú no le pongas barreras y que tú no encasilles los valores que quieres. Entonces, como la cámara por default no viene con estos valores, pues tú simplemente dices, no, esto no funciona, me regreso al modo manual. Bueno, aquí yo te voy a enseñar cómo es que yo logré configurar esa parte y pude eliminar cualquier tipo de error en este caso y aseguré que todas mis tomas, siempre que yo vaya a tomar una foto, están dentro de los rangos que yo quiero. Es decir, la exposición correcta que yo quiero, la apertura que yo quiero, la velocidad mínima que yo quiero y el ISO máximo que yo quiero. Entonces, si nosotros podemos encasillar todos esos valores en un cuadrado, por así decirlo, y que nunca se nos salgan de eso que yo quiero, es decir, valores máximos, valores mínimos y que siempre tenga una buena exposición, nosotros vamos a poder trabajar de una manera mucho más creativa, vamos a poder despojar nuestra mente del lado izquierdo, del lado matemático, del lado lógico, para poder activar por siempre el lado creativo. Yo les aseguro que al momento que ustedes hagan esta práctica o lo empiecen a ver, les va a quedar demasiado tiempo libre que ya no van a tener que moverle nada a la cámara y su mente va a decir, ¿ahora qué hago? Pues ponte a componer, ponte a jugar, ponte a ver la luz, empieza a observar líneas, empieza a observar posibilidades, invierte ese tiempo que antes le invertías en descifrar números, descifrar cálculos matemáticos, invierte ese tiempo mejor en observar y en ver cómo es que vas a componer esa foto, ¿no? Entonces, yo les garantizo que sus fotos se van a duplicar la cantidad de fotos creativas que tienen, no, tal vez no, mi idea no es decirles que van a mejorar su calidad de foto, porque la calidad de foto va a seguir siendo la misma, simplemente les va a dar ese tiempo adicional para poder duplicar la cantidad de fotos creativas y les va a poder liberar esa forma creativa que tienen de hacer fotos. Entonces, bueno, pues platicamos acerca de cómo es que lo íbamos a lograr, ¿no? Entonces, les voy a compartir en esta pantalla, hay una opción en el menú de su cámara que les va a dar esa posibilidad de poder poner esos brackets, ¿no? Ese ISO máximo y esa velocidad mínima de obturación para poder lograr, bueno, de esta forma que sus fotos nunca se salgan de los valores que necesitan. Entonces, hay que conocer bien tu cámara, hay que saber cuáles son esos valores máximos que vas a poder utilizar para que sean buenas tus fotografías. En este caso, vamos a entrar en el menú de tu cámara a la opción que dice ajustes de sensibilidad ISO. Lo voy a poner tanto en Nikon como en Canon. Discúlpenme si tienes otra marca, sin embargo, si lo puedes encontrar, creo que viene bajo el mismo nombre. Entonces, la idea en este menú de ajustes de sensibilidad ISO, lo que hay que saber es que la cámara por default te da un valor de obturación mínima con un valor automático. ¿Qué es lo que quiere decir? Que automáticamente tu cámara puede bajar la velocidad tanto sea necesario para lograr tener una exposición correcta para tu foto. Entonces, eso quiere decir que si está muy oscuro y necesito un veintiavo de segundo para lograr una buena exposición, lo va a hacer. Se va a ir hasta un veintiavo de segundo para tener una buena exposición. Eso es lo que no queremos. Nosotros queremos fijarle una velocidad de obturación mínima. Entonces, vámonos a este menú de velocidad de obturación mínima y vamos a configurar esa velocidad que nosotros necesitamos. Tenemos como regla, obviamente, dependiendo del lente que estamos utilizando, es la velocidad de obturación mínima que podemos necesitar para tener una foto congelada. Es decir, con un treinta y cinco milímetros podemos seleccionar una velocidad de obturación mínima de treinta y cinco, uno sobre treinta y cinco y vamos a tener una imagen estable a pulso, siempre y cuando, obviamente, no haya movimiento o no sea una persona en movimiento. Si hay una persona en movimiento, vamos a utilizar velocidades más altas. Yo, por ejemplo, normalmente utilizo uno sobre ciento sesenta en Nikon, uno sobre doscientos cincuenta en Canon, para tener ese momento siempre congelado independientemente si están bailando, si están corriendo, si hay niños moviéndose o si hay una situación de mucho movimiento. Entonces, esta velocidad yo creo que es una velocidad buena, suficiente, para poder garantizar garantizar que cada foto que yo hago está bien congelada. Otra de las cosas que necesitamos activar para que esto funcione es que le vamos a dar libertad al ISO para que cuando sea necesario, vamos a suponer, nosotros tenemos una escena en la cual estamos en interiores, en la recámara de la novia. Nosotros hemos fijado el sweet spot de nuestro lente que probablemente puede ser un 2.8. Vamos a suponer que está f2.8, ese ya está fijado por ti. Vamos a dejar esa velocidad de obturación que se mueva pero que nunca baje de 1 sobre 200 por decir algo. Pero hay otra cosa que tenemos que darle libertad a la computadora para que pueda funcionar bien que es el ISO. El ISO lo tenemos que poner en modo automático para que cuando la velocidad llegue a bajar hasta 200 porque necesita más luz llega hasta 200 pero si no tiene todavía la luz suficiente para poder lograr una buena exposición en la barra de medición para que llegue al 0 si todavía le falta un poco de luz ya no puede bajar de 200 entonces lo que tiene que hacer es incrementar el ISO automáticamente hasta lo que sea necesario para que la barrita de medición de exposición llegue hasta el 0 una vez que llegue al 0 se va a detener el ISO en lo que sea si nos ponemos a pensar es realmente lo mismo que hacemos nosotros en modo manual no hay ninguna diferencia porque estamos primero escogiendo la exposición perdón la obturación a f2.8 después estamos utilizando la velocidad que nunca baje de 200 para que tenga la mayor cantidad de luz el lente pero si no es suficiente incrementamos el ISO para poder llegar a esa exposición exactamente lo mismo pero la cámara lo va a hacer en cuestión de segundos entonces al darle esa libertad al ISO puede llegar hasta ISO 3200 6400 lo que sea necesario porque es lo mismo que tú vas a hacer en modo manual tú le vas a incrementar el ISO lo que sea necesario para poder tener una buena exposición entonces esta es la manera en la cual yo utilizo la cámara esta es la manera en la cual yo programé esta foto nuevamente les pongo la foto y se las voy a poner primero en RAW para que la puedan ver como tal tal cual salió de la cámara y como quedó ya después en edición ya la parte de edición la podremos ver en futuros videos pero el día de hoy quería compartirles esta técnica que yo utilizo la cual me ahorra bastante tiempo esta técnica que me ha cambiado la vida yo creo en el mundo de la fotografía antes yo era obviamente parte de la gente que creía que el modo manual pues te hacía ser fotógrafo te hacía pues de alguna manera presumir que sabes utilizar la cámara que sabes controlar las situaciones de luz que sabes controlar todo lo técnico de la cámara sin embargo el dejar un poquito al lado tu ego de querer controlarlo todo y poder activar tu hemisferio creativo el cerebro es algo que no lo cambio por nada no me importa que me digan ah tú tomas las fotos en modo automático realmente es algo que no ni siquiera lo pongo en la mesa para que alguien lo pueda llegar a discutir simplemente les quiero compartir mi forma de trabajar y de esta manera yo creo que ha sido la forma en la cual yo he podido experimentar más he podido liberarme más he podido jugar más y me ha dado la oportunidad de sacar fotografías un poco más creativas entonces pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy gracias por por escucharlo por verlo espero que les les haga algo de sentido igual lo fue para mí y bueno pues nada simplemente gracias a Dani por la oportunidad de estar aquí de compartir con todos ustedes algo de lo poco que 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 conozco que me ha tocado experimentar y que me ha gustado y creo que vale la pena compartirlo creo que vale la pena hacerle la vida más fácil a la gente creo que vale la pena este que todos nos apoyemos que hagamos crecer esta industria para pues para bien de nosotros ¿no? les mando un abrazo les mando muchos saludos y bueno pues cualquier duda estoy a sus órdenes me pueden contactar en mis redes sociales como Mike Rodríguez Fotógrafo tanto en Instagram como en Facebook o también como White House Studios que que es el nombre de mi de mi estudio acá en Tampa, Florida les mando un abrazo nuevamente gusto en saludarlos y que tengan muy buenas fotos los Dios que es uno